No, pues sí, sí es cierto eso de que ayer, o sea, la convocatoria se abre ayer a las 3 de la tarde. Entonces, de ese tiempo en adelante, de las 3 a las 7 y media, es tiempo del registro. Entonces, resulta de que vamos y, pues no, que no estaban preparados, que no tenían papelería, no estaba la persona indicada para hacer el registro. Entonces, no hubo registro. Entonces, ahorita en la mañana volvimos a ir, volví a ir. Entonces, me dicen que no haya nadie en quien hiciera el registro, que hasta las dos que estuviera ahí van. Eso es lo que ha pasado ahorita. ¿Obviamente es una traba para que usted registre en su planilla? Posiblemente, podría ser traba, no sé qué es lo que haya por ahí. ¿Quiénes conforman su planilla? Hasta ahorita todavía vamos a ver. Ahorita que se va a registrar nada más soy yo. Ya la planilla se vería en una reunión de activos, todos de acuerdo, que sea por mayoría. Sí. Mira, yo creo que ahorita toda clase de militante, Víctor Hugo y todos sabemos cómo están las cosas. Yo creo que nadie ignoramos las situaciones del partido. Se habla del hipotismo también, será el presidente, que hará que sus familiares estén dentro de la planilla o seguir con este tipo de acciones. No sé él qué intenciones tenga, hasta ahorita no sé si haya otro posible candidato por parte de ellos. No, no estoy enterado porque ni siquiera me había puesto a investigar.